La situación actual del taller, por esta pandemia, venimos bastante desastringidos en cuanto a la actividad, la presencia de los operarios. Se está estimando de armar algún tipo de protocolo, pensando en que vuelvan en algún momento los chicos a trabajar. Los chicos, al estar dentro del grupo de riesgo, por ahí hay que armar algo realmente muy bien. Para que no exponerlos, ni generar ningún tipo de situación que les complique la salud. Y lo único que hay en el taller en el momento es producción de pastas. Son las chicas que siempre trabajan ahí, ellas en el taller. Están trabajando, están produciendo, está la venta de pastas. Y eso mantiene los gastos fijos del mes a mes. Se está manteniendo con eso y con los socios. Claro, claro, claro. Así que con eso estamos manteniendo el taller. En su... Uno lo mantiene pensando en que en algún momento vamos a volver, obviamente. Claro, seguramente lo importante es que la producción no se pare más allá de que los operarios, los chicos, no estén trabajando, sino que lo están haciendo las docentes, digamos, ¿no? Exacto, exacto. La idea es eso, mantener en actividad el taller. Y para no... Pensando en que en algún momento, ojalá sea pronto, que los chicos vuelvan a la actividad. Sí, que además lo necesitan seguramente. Más allá de lo económico, para ellos era un compromiso el estar trabajando allí, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Uno por ahí habla con los padres y, bueno, ellos están esperando el momento de volver a trabajar el taller. Guillermo, te llevo al tema de la comisión más allá de esto que me estás contando. Se ha presentado una ley, ¿vas a ir a una ley sobre talleres protegidos? ¿Qué hay al respecto? Estamos esperando, se está armando, se ha presentado leyes, se ha armado una red federal de talleres protegidos, algo que nunca había sucedido, ante la nación. Y, bueno, se prevé conseguir muchas cosas para el taller y para cada operario del taller. Se está trabajando en eso y se prevé que pueden salir cosas muy importantes para los operarios, principalmente, de cada taller. Lo que se gestionó, y estamos esperando ya el resultado final, que sería la transferencia de fondos para el taller, es para la situación actual, para mantener el taller en la situación, ya sea operarios, mantenimiento, lo que es costo de la utilización de barbijo, chaquetillas, todas esas cosas para una supuesta vuelta al trabajo, es tener todo ese material para trabajar con toda la seguridad. O sea, ellos también se presentan todos y estamos ya en la inminente llegada de los fondos. Ah, bueno. Lo va a venir muy bien también. Claro, lo importante es que se haya presentado y que rápidamente haya habido una respuesta favorable para ustedes, para los talleres, ¿sí? Sí, sí, sí. En algunos talleres fue inminente, se presentó todo y se transfirieron los fondos. Nosotros por ahí estamos esperando, nos demoramos unos papeles, pero estamos esperando que los fondos se transfiren. Dicen que se va a hacer, en algún momento va a estar llegando, se presentó todos los papeles, todo como corresponde. Así que estamos esperando, al aguardo de la llegada de los fondos. Claro, y eso va a permitir, bueno, también paliar un poco la situación, como decías vos, de la compra de estos elementos tan importantes hoy. Exacto. El fin de los fondos que te envían son para lo que es todo, la prevención, el cuidado del COVID y más el mantenimiento del taller en estos momentos de la situación que estamos pasando. Claro. Bueno, Guillermo, yo te agradezco este contacto para que la gente sepa, y bueno, que se está produciendo sin los operarios, pero que todo aquello que quieran comprar sus pastas, su producción, lo pueden hacer yendo allí al lugar. Exacto. Se está comercializando normalmente, nos viene muy bien, porque la gente está comprando, nos está comprando, nos está dando la mano, eso nos viene muy bien, que nos permite mantener el taller en la situación de trabajo mínimo, pero nos permite mantenernos esperando la vuelta del trabajo de los chicos. Gracias. Gracias. Gracias.